Todos los partidos de Copa Libertadores y más con un rival que te conoce mucho es muy difícil, pero bueno hoy el equipo también tuvo una muy buena actuación tenemos que mejorar en la contundencia, lo tenemos muy claro eso pero necesitamos un triunfo, necesitamos un triunfo para salir de la racha de empate que traíamos así que esto nos va a dar mucha confianza para encarar todo lo que viene por delante La contundencia no se puede trabajar, no voy a poner el área pequeña y la bola botando para patear en el entrenamiento no podemos hacer eso, porque en el juego es diferente entonces solamente nos falta y seguimos generando opciones de gol pensando en esta situación, hoy tuvimos dos jugadores lesionados y Keno que retornaba, que todavía no estaba en este mes de mayo, junio pero bueno, también lo que usted dice que podemos entrenar es muy difícil porque hoy juegan, se van a dormir como a las 2 de la mañana, 3 mañana a la tarde tienen que recuperar, pasado mañana tienen que recuperar es sexta feira, tengo jugadores muy profesionales que saben de esta competencia y también tengo jugadores que están sin jugar y esperando una oportunidad para el sábado tenemos dos suspendidos, Arana y Nathan y tenemos lesionados a Varga y a Mariano así que ya